Que cuerpo, que cinturita tiene Mi linda chaparra Hace poco la conozco Y ya no puedo olvidarla En un casino de baile La mire por vez primera Y que esa chaparra es mía Lo quiera, no, no lo quiera Dos años y muy feliz Viviendo yo a su lado La emigración me agarró Porque andaba de mojado Los dos meses volví Ya me la encontré casada A mi tierra me volví Ya no quise saber nada Si hijos no me perdonan Por ver dejado a mi esposa Por andar en el extranjero Creyéndome en la gran cosa Ahora le suspiro al viento Hasta Denver, Colorado Recordando a mi chaparra Aquí en Durango mi estado La emigración me agarró A miiami Por wygląda en la gran cosa A mi Jeong Ayuna Y la 39